Aquí te presentamos las noticias de Canadá en Español. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Bomberos de British Columbia grabaron este tornado de fuego mientras combatían un incendio forestal en Downtown Lake, al oeste de Lillooet. En Kelowna, B.C., ya son 200 las propiedades consumidas por los incendios forestales, reportaron las autoridades. En Toronto ya hay servicio de telefonía celular 5G en el metro. La primera fase contempla la línea 1 de St. George y Blur a Union Station y en la línea 2, las estaciones entre Kiel y Castle Frank. Comienza tus planes para hacerte de una propiedad en Canadá. Consulta a Carl Abadillo, agente de hipotecas con más de 10 años de experiencia, quien te guiará para lograr tu objetivo. En Quebec se prohibirá los teléfonos móviles en las aulas de las escuelas primarias y secundarias públicas. Ya unos días del inicio del ciclo escolar precisamente en la provincia de Quebec hay 8.500 puestos vacantes para maestros. Y cerramos con este video de un elegante zorrillo grabado por Michelle Mendoza en San Catherine Sontario. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.